Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 10 de noviembre y estas son las noticias más destacadas de la semana. Los votantes de Maine rechazaron el martes una propuesta para crear una empresa pública que posea y gestione la red eléctrica del estado, con una posición de aproximadamente el 70% de los votantes. Las compañías eléctricas que actualmente poseen la red gastaron más de 30 millones de dólares para derrotar la propuesta conocida como Pantry Power. Los opositores de la medida se mostraron agradecidos por el rechazo de los votantes de Maine. Los defensores de Pantry Power acusaron a las compañías eléctricas de difundir información engañosa sobre cómo sería una empresa pública y afirmaron que se enfrentaban a una ardua batalla contra una oposición bien financiada. Al mismo tiempo, los habitantes de Maine votaron abrumadoramente a favor de otras cuestiones electorales de ámbito estatal. Una de ellas, conocida como la Ley del Derecho a Reparar, facilitará a los mecánicos independientes el acceso a la información necesaria para reparar sus vehículos. Esta medida fue aprobada con aproximadamente el 85% de los votos. Los votantes también aprobaron por abrumadora mayoría una medida para cambiar la forma en que se imprime la Constitución del Estado. A partir de ahora, las copias impresas deberán incluir secciones en las que se detallen las obligaciones contraídas por el Estado con las tribus nativas americanas en virtud de los tratados. El embajador de la tribu de la nación Penoscott, Mauline Bryant, calificó la medida de importante paso adelante en el reconocimiento y la restauración de la soberanía tribal en Maine. Los votantes de Portland rechazaron una medida que habría creado excepciones en la ordenanza de control de alquileres de la ciudad para los propietarios que poseen nueve o menos unidades de alquiler en la ciudad. Los opositores a la pregunta celebraron la victoria el martes por la noche, diciendo que los votantes apoyaban los derechos de los inquilinos. Fue la segunda vez este año que se pidió a los votantes de Portland que consideraran cambios en la ordenanza de control de alquileres de la ciudad. En junio, rechazaron otra pregunta que habría flexibilizado las normas de control de alquileres. La votación del martes incluyó las elecciones a la alcaldía de algunas de las ciudades más grandes en Maine. En Portland, los votantes eligieron a Mark Dion como próximo alcalde. Dion es actualmente concejal de Portland y fue sheriff y representante estatal. Derrotó a otros cuatro candidatos para su ceder a la actual alcaldesa, Kate Snyder, que no se presentó a la reelección. En Auburn, el retador Jeff Harmon, un demócrata, derrotó al actual alcalde Jason Lavesky, un republicano. Lavesky había apoyado un controvertido plan para construir más viviendas cerca del lago Auburn. La carrera por la alcaldía en la vecina Dewiston se dirigirá a una segunda vuelta después de que ningún candidato obtuviera más del 50% de los votos. Esa elección entre el titular Carl Shaleen y el retador John Connor se llevará a cabo el próximo mes. Este ha sido Maine Public News Connect. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones por todo Maine, como también a Ku y Patricia Yuen, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing y Idex. Maine Public News Connect es posible gracias a Ku y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensemble. Buen día. Junto. Seaport Credit Union, together. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. Si tiene dificultades financieras debido a COVID-19, el Fondo de Asistencia para Propietarios de Viviendas de Maine puede brindarle el apoyo que necesita. Ayuda federal gratuita para costos de vivienda pasados o presentes. Aplique hoy y mantenga a su familia salvo y a su hogar seguro. Puede comparar planes y obtener ayuda financiera para reducir sus costos en CoverMe.gov, un recurso para encontrar un seguro de salud que se ajuste a sus necesidades y presupuesto. Gracias. 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 Gracias.